bueno hola estoy en ambérez y hoy vamos a ver los muros y cristianos tenemos que ir al centro de ambérez y 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 ya estamos acercándonos y 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 ahí se va la comparsa y 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 ya hemos acabado la retransmisión pero aquí sí y y bueno hasta luego